Muchas gracias, diputada presidenta, señoras y señores diputados. Dicen que lo cortés no quita lo valiente y yo quiero iniciar mi intervención reconociendo algunas de las cosas que hizo esta administración. La gran labor que hicieron en la intervención del huracán Otto y la tormenta tropical Ney, que yo personalmente le agradecí al señor presidente. La elaboración del mecanismo de la consulta indígena, la puesta en marcha también del programa Puente al Desarrollo y la entrega de las concesiones en la milla fronteriza. Pero también quiero ser puntual y vehemente en las contradicciones, porque yo he creído que este gobierno nos deja condiciones que son opuestas para el desarrollo. El retroceso es una infraestructura pública, pero es que lo que más me agobia es que la infraestructura pública en este país se ha retrasado porque este gobierno no cree en la concesión de obra pública y porque la Ruta 27 y el aeropuerto de la zona sur se han retrasado por ese enredo ideológico que tiene este partido político. El aumento del desempleo y de todas esas empresas que salieron y que dejaron a miles de costarricenses sin empleo. Y hoy he denunciado cómo el gobierno de la república, en donde era una fábrica en el cantón de Corredores de la zona sur, hoy quiere instalar un centro para la atención de inmigrantes. La intervención de Judesur. Y es que con mucho descaro el presidente de la república nos anuncia esta asamblea legislativa como un logro a la intervención de Judesur. Pero se le olvida el señor presidente que tuvo que sacar abruptamente a esa junta interventora mediante un decreto porque atentó contra la estabilidad del depósito libre y comercial de Golfito y la estabilidad de 1.500 familias que dependen directamente de él. Se le olvida el señor presidente que esa junta interventora demandó al Estado ante el Tribunal Contencioso Administrativo por más de 7 mil millones de colones y hoy estamos a la espera de lo que resuelvan los tribunales. El abandono absoluto al cantón, al cuarto cantón más grande de este país, el cantón de Buenos Aires, no visitó una sola vez el presidente de la república este cantón y no lo hizo porque generó un gran conflicto en los territorios indígenas de Salitre y de Térraba y donde utilizó la represión de la fuerza pública para poder intervenir. Eso fue lo que ocurrió y lo que hizo que el gobierno de la república totalmente abandonara el cuarto cantón más grande. La planta de asfalto, tanto que criticó el PAC la inauguración de obras inconclusas y a mí me gustaría que me acompañan al puente, al cruce de Paso Real, en donde hay una planta donde el gobierno de la república le dijo ingratamente a la gente que no había motivos por el cual dudar en que ya las carreteras no debían de estar pavimentadas. Pero se le olvidó a Luis Guillermo presupuestar recursos para que esa planta pudiera funcionar y hoy tenemos una obra absolutamente abandonada y a lo que pudiera ocurrir en un eventual invierno. El aumento y la inseguridad ciudadana, la salida masiva de rejos, la gente se siente preocupada dentro de su casa porque no existen las condiciones para poder salir, el desmantelamiento presupuestario al Ministerio de Justicia. Y es que con gran congoja, siendo asesor de la Comisión de Asuntos Hacendarios, veía yo cómo el ministro Gustavo Mata llegaba a suplicarle a los diputados que por favor no le hicieran recortes, porque este gobierno lo que le había hecho era un desmantelamiento a su presupuesto. Y hay estadísticas que indican que entre más recortaba al Ministerio de Justicia, más aumentaba la criminalidad en este país. Luis Guillermo Solino deja delegaciones policiales en total e inmenso abandono. Y sin seguridad y sin infraestructura no podemos tener condiciones para aspirar a un mejor país. El principal ausente en el discurso del señor Presidente fue el tema de la corrupción. Y es curioso, porque la corrupción fue la palabra clave que utilizó Luis Guillermo Solís para llegar al gobierno. Con Costa Rica no se juega y criticaba todos los actos que ocurrieron en su antecesor gobierno. Pero no únicamente estoy hablando del cementazo. El actuar de las juntas directivas de los bancos. Los pagos indebidos a los jerarcas. Mañana, al mediodía, varios jerarcas se van a ir sin devolverle un solo colón de lo que injustamente se les pagó y lo que irróneamente recibieron a su cargo. La viajadera que existió con varios jerarcas en este gobierno de la República y aquí no sucede nada. El triángulo afectivo que canalizó todas las propuestas de Juan Carlos Bolaños, del exdiputado del PAC, Víctor Hugo Morales Zapata, de Mariano Figueres en Casa Presidencial y de Melvin Jiménez en el Ministerio de la Presidencia. Ese triángulo que generó muchas visitas hacia Casa Presidencial y aquí no se dice nada. Y por supuesto, y con gran indignación, vemos cómo recientemente se le da el pago por un premio, un supuesto premio, a un familiar de la Ministra de Deportes por más de 230 millones de colones. Y lo que más me indigna es que el Presidente de la República sabía de este pago porque la Ministra de Deportes lo anunció en la prensa que hace un mes se lo informó al Presidente de la República, al Ministro de la Presidencia, y aquí no sucede nada. En el tema del déficit fiscal, compañeros, con confianza, veámonos a la par, ¿cómo le explicamos a la ciudadanía de que este país necesita impuestos? ¿Cómo le decimos al agricultor que se soque la faja cuando existen estos injustificados pagos hacia el círculo más cercano de este gobierno de la República? Lo primero que hizo este gobierno fue levantar el decreto de Laura Chinchilla para poder meter a la cárcel a los grandes evasores, a esos grandes evasores que tanto daño le han hecho a la justicia social de este país. Y lo que hizo Luis Guillermo fue abrir un decreto, eliminando el de doña Laura y que él pudiera negociar con los grandes evasores. ¿Cómo le exigimos a la gente que aporte un poquito más de sus recursos porque este país necesita más dinero? Y lo segundo que hizo en materia presupuestaria el PAC fue aumentar en un 20% su primer presupuesto. Un presupuesto votado negativamente en esta Asamblea Legislativa y que el diputado presidente en ese entonces, Henry Mora, el PAC, lo declaró antidemocráticamente como favorable. Y que la Sala Cuarta luego se lo trajo abajo por inconstitucional y aquí no sucede nada. Un gobierno que calla sencillamente es un gobierno cómplice, un gobierno que no actúa es un gobierno débil. Y al iniciar el quinto año del gobierno del PAC, mis más sinceros deseos de prosperidad para el presidente Carlos Alvarado y su equipo, equipo que hasta hoy está incompleto, por cierto. Y yo quisiera decirle que lo esperamos en la zona sur, lo esperamos en la provincia de Punta Arenas para que nos pueda sacar de tan grande abandono que existe. Y no estoy hablando de que se puedan cambiar las políticas. Estoy diciendo que las cosas se hagan como nos dijeron que se iban a hacer, con transparencia, con ética, cercano a las comunidades y poder canalizando desde el gobierno de la República las políticas para poder salir adelante. Muchas gracias, diputada presidenta, señoras y señores diputados.